Compañeros, bienvenidos a un nuevo modo de juego, el de modo fútbol en Callejón, en Gambeats, vamos, comenzamos 2, 1, ya, a luchar, a luchar, a luchar, vamos, vamos, gol, primero, vale, corre, 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 cuidado No, defiende, 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 portero, 1-1, vale, empatado, corre, 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 cuidado Muevete, muevete, vale, madre mía tío, 2 mancos jugando al fútbol tío, malditos viejos, vale, 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 casi tío Vale, corre, pega, 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 no, me agarraba, ha agarrao, Dios, que es eso, eh, como, 1-2, he marcado, vamos He marcado, tío, vale, esto ya es tarjeta roja tío, tarjeta roja lesión, cuidado, vale, lo he noqueado, lo he noqueado, no, 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 no pierdas la oportunidad No tío, pinche manco, pinche manco, corre, 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 ahora sí, ahora sí, vamos, vamos, vamos Y otra más, no, eso ya no se cuenta tío, ojalá, ojalá tío, corre, 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 3-1, 3-1, 3-1, vamos, tío, lo he echado al carajo tío, vamos Cuidado, vale, que regante, madre mía, cuidado, cuidado, sigo, 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 vamos, seguimos, vale, corre, izquierda, izquierda, izquierda No, me agarra, me agarrao, árbitro, 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 por favor, no, esto es presincada tío, esto, esto no es fútbol, esto no es fútbol, vale, vamos Corre, 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 no puedo correr, está, está muy gordo tío, está muy gordo, corre, vamos, no, socorro, no, voy a marcar mi propia portería Madre mía, pero el balón, corre, vale, brutal, cuidado, vamos, 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 socorro Vamos, ya está, se acabó tío, se acabó, no, noqueado, noqueado, corre, corre, no, al palo, al palo, al palo, al palo, al palo, al palo No, tío, pinche suertudo, corre, 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 ahora, 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 aprovecha, 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 vale, aprovecha Eh tío, esto es trampa eh, esto es trampa tío, vale, corre, 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 vamos, cuidado, vale, brutal, corre Vale, yo he regateado No, ¿qué haces, tío? ¿Qué haces? No Qué oportunidad, tío, qué oportunidad He perdido una oportunidad de oro Corre, 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 corre Vamos, vamos, vamos Vamos No, al final empata, al final va a empatar, tío No, tío No me lo puedo creer Venga, ya, márcame otro más No te jode Corre, 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 vale Vale, me voy solo Vamos, joder No, 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 corre, corre, corre Defiende, defiende, defiende Portero Madre mía, tío ¿Cómo se daban las pinches patadas, tío? Ahí no era Otra empatado, tío Uff, vale, cuidado, cuidado Corre, no, 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 no Ya está, se acabó, tío, 5-4 Voy perdiendo, tío No, corre, corre Vale Compañero ¿Dónde estoy agarrando, eh? Qué tramposo, tío Qué tramposo No, es un tramposo, tío 6-4 Se acabó, tío No, tío No, tío, noqueado Joder Otro más 7-4 Oye, esto es trampa, eh Maldito juego No, tío Vaya robo, tío Vaya robo Vaya robo de juego, tío Vaya robo de juego, de verdad Nada, tío Así cual Así cualquiera, tío Con trampa gana cualquiera Quien sea, tío Hasta un bebé Gana con trampa Vamos Vale Oye, tío Es que no me deja jugar, tío No para de agarrarme, tío Esto es injusto Eres un Auténtico perdedor Vale, venga, fallado Vale Venga, tú A tu casa A tu casa Vamos, el último, el último, el último Nada Joder Qué asco de compañero, tío He marcado No, tío 7-4 Ojalá Que no me vuelva a enfrentar Más a un tipo de rival Como este, tío O sea, porque Vaya vertedero, tío Vaya vertedero, tío Porque vaya vertedero De rivales O sea, no quiero más Scorias de esas, tío No quiero más Óxidos De esos Venga, va, otra más Otra más Vamos Otra más O sea, qué asco de agarrones, tío Tendría que Haber un árbitro, tío Tendría que Haber un árbitro Y no me acuerdo Cómo se daba la patada, tío No me acuerdo Joder Creo que era la B, ¿no? Me parece O la M Sí, sí A la M, a la M, a la M Bien Vale, gracias Yo voy ganando Bien 1-0 Corre, 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 corre Vamos Marca, marca, marca Jugar limpio 2-0, vamos Casi le doy al larguero, tío Casi doy al travesaño Vale, vale Corre, corre Vamos No agarres Maldito agarrón No, tío Otro más Otro más, tío No, 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 no No, socorro 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 Me escapo del campo Me escapo del campo Eso suena mal, eh Eso suena a costillas rotas, tío Vale, 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 vale No, 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 no Ya empezamos, tío Joder Corre, corre, corre Tío Suéltame ya Vale Noquealo 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 Patada, patada, patada Patada A tu casa, tío A tu casa ya, hombre Corre, 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 corre Patada, patada Patada Vamos Ah, vale Sí, así No La he esquivado, la he esquivado, tío Ya veréis Ya veréis No, 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 no Patada Vale, bien Corre, corre Vale Sí, pues Yo también te voy a hacer a ti El ascensor Compañero Ven aquí Ven aquí El ascensor El ascensor Y te marco tu portería Y te marco tu propio portería Vale Corre, corre No, 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 no Uf, casi Corre, corre Corre Por favor Vale Boom No, he fallado, he fallado He fallado Otra más, otra más, otra más Boom Vamos Boom 3-1, tío No, no Que está ahí la pelota Está ahí la pelota, compañero Está ahí Está ahí, está ahí, está ahí Suéltame, suéltame, suéltame Dios ¿Cómo ha hecho eso? No No, 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 no Vale Vale Resiste No, tío Mira, noqueado Noqueado Corre, corre Levántate Levántate Vamos Corre Corre No La patada, tío La maldita patada Se me ha olvidado, tío Se me ha olvidado No Que asco Que asco de rival, tío Pudrete Joder Mira Como te vuelva A Equivoquen un botón, tío Pero ¿Por qué Este da patada Nada? Nada Tampoco Vamos Joder Boom Empate, tío In extreme Ya está No Corre, 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 corre ¿Pero qué haces? Maldito Desorientado Joder Nada Si es que no puedo Ni Vale, tío Si Si es que está muy gordo, tío Maldito Gordo Vale, venga En propia No puedo No puedo No puedo Vamos Boom Vale, bien Hay que defender Hay que defender, tío Hay que defender Ya está Aunque sea con patadas, tío Da igual, da igual, da igual Como sea, tío Como sea Ojo El gol El gol El gol Boom Vamos Defiende, defiende, defiende Defiende, defiende Defiende Corre, corre Agárrale, agárrale Agárrale Vamos Vamos Hay que mantener Hay que mantener el resultado Vamos No Vaya, ascensor ¿Qué está haciendo, tío? ¿Qué está haciendo? Patapalo Corre Vale, ha fallado Ha fallado Ha fallado Ha fallado Ha fallado Vale, vale, vale Lo llevamos hacia la esquina Vale Ha vuelto a fallar Vale, ya está Tic-tac 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 Compañero Que no entre Que no Ha entrado 7-6 7-6 7-6 7-6 No No, me está haciendo eso Me está haciendo la grúa La grúa No No ¿Qué hice? ¿Cómo hace eso? Dios, qué robo Qué robo, tío Al final pierdo No, corre, corre Corre No He fallado He fallado ¿Qué? Gol de oro No, gol de oro No Gol de oro No, tío No me gusta Al carajo Ganamos Vamos Joder El gol de oro 8-7, tío Madre mía Mi mejor victoria En mi primera partida Bueno, chicos Hasta aquí el estreno Del modo fútbol De Gambats Me ha encantado, tío Está guapísimo Una derrota Una victoria Me voy satisfecho Ya sabéis que Un buen like Me motivaría muchísimo Para seguir grabando Este fantástico título Y una suscripción Si sois nuevos en el canal También, ¿vale? Si queréis Dej O sea, chicos Si queréis Ponerme en los comentarios Que más juegos Os gustaría ver En el canal ¿Vale? Y yo os lo subiré Con total libertad ¿Vale? Os prometo que Os subiré Los videojuegos Que queráis Yo lo dejo por aquí Un saludo a todos Os quiero Y adiós